Bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias. Esta semana les traemos los eventos más importantes, tanto a nivel internacional como regional. Desde Caracas hasta los estadios de París, pasando por Bogotá y Asunción, la actualidad no se detiene. Acompáñenme en este recorrido informativo donde analizaremos las noticias más importantes y sus posibles consecuencias. La tensión política y social en Venezuela sigue aumentando. Esta semana, miles de venezolanos salieron a las calles en marchas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente, en un discurso lleno de tensión, denunció un supuesto plan creado por Estados Unidos para desestabilizar al país. Esto ocurre después de los resultados de las últimas elecciones, que han sido cuestionados por varios organismos internacionales. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha hecho un llamado urgente a la paz y al diálogo en Venezuela, pidiendo a todos los grupos que encuentren una solución pacífica a la crisis. Sin embargo, la situación en el país sudamericano sigue siendo inestable, con un futuro incierto que preocupa a toda la región. 2024 siguen siendo el centro de atención mundial. Los mejores deportistas del mundo compiten por la gloria olímpica, dejando momentos memorables y actuaciones históricas. El tenista español Carlos Alcaraz, se ha convertido en una de las grandes figuras de estos juegos, con un desempeño impecable que lo ha llevado a las finales del torneo. Su talento y carisma en la cancha, lo han convertido en un ídolo para muchos. En la gimnasia artística, la estadounidense Simon Biles ha vuelto a demostrar su superioridad, con una serie de rutinas perfectas que la confirman como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Sin embargo, no todo han sido alegrías en estos juegos. Algunos atletas han sufrido duras derrotas y decepciones, recordándonos la exigencia y la dureza que a veces acompañan al deporte de alto rendimiento. Paraguay recuerda este año el vigésimo aniversario de la tragedia del supermercado, y Coabolaños, un incendio que enlutó al país y dejó una profunda herida en la memoria de todos. El 1 de agosto de 2004, un incendio enorme se desató en el supermercado, ubicado en Asunción, la capital paraguaya. Las llamas se extendieron rápidamente, atrapando a cientos de personas que estaban adentro. El resultado de la tragedia fue devastador. Cerca de 400 personas murieron, y más de 500 resultaron heridas. Las imágenes del incendio y las historias de las víctimas conmocionaron al mundo entero. 20 años después, el recuerdo de Coabolaños sigue vivo en la memoria de los paraguayos. Se han realizado varios homenajes a las víctimas, y se ha reflexionado sobre las lecciones aprendidas en seguridad y prevención de desastres. Gracias por acompañarnos en este resumen de las noticias más importantes de la semana. Esperamos que este resumen les haya ayudado a entender mejor la complejidad de los eventos que están dando forma a nuestro mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas actualizaciones. ¡Hasta la próxima!